La actividad de su teléfono celular Juan Manuel acudió voluntariamente a la fiscalía de la mujer horas después del suceso, para denunciar el delito del que aseguraba también había sido víctima, por lo que fue recibido y permaneció todo el tiempo como testigo colaborador del caso. El mismo entregó su vehículo, un Ford Fiesta blanco, modelo 2016, a nombre de su esposa y registrado en la plataforma Uber. Dicho sujeto accedió a entregar su ropa interior, un pantalón guinda, playera y tenis con los que llegó a la FEM para pruebas periciales y su teléfono celular, del que había borrado mucha información, lo que comenzó a generar sospechas. Mediante un sistema de rastreo especializado Cuando se pudo recuperar la información de los videos que dicha persona había tomado a la niña desde el momento en que la raptó, para después llevársela a otro lugar, donde abusó de ella y después la asesinó. Juan Manuel intentó despistar a las autoridades considerando que había cometido un crimen perfecto, sin contar que con la tecnología con la que se cuenta ahora de autoridades estatales y federales, se puede determinar la ubicación del teléfono celular, así como los videos y registros realizados en el aparato celular. Mediante esta tecnología, se detectó que de su celular realizó llamadas justo en el entronque de la carretera de Licias y el camino a San Diego de Alcalá, además de que tuvo actividad en internet en la gasolinera cercana a la puerta de Chihuahua, por el mismo sector, donde presumiblemente borró mucha información de su celular, la cual fue recuperada mediante el sistema especializado para tal fin. Fueron las cámaras de video que están conectadas a la dirección de seguridad pública municipal las que pudieron establecer la trayectoria del vehículo Ford Fiesta Blanco, el cual era conducido por Juan Manuel.